¿Cómo te atreves, mami, a venir sin mal? Mera, dímelo, DJ Orma, ¿qué tú te crees? Jodio, cabrón, yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Ey. Real G, orientando las generaciones nuevas.